Bueno, el día de hoy te quiero compartir diversas opiniones que hemos encontrado en el transcurso de todo este día. Ha sido un día un poco diferente, unos días atípicos aquí en Guadalajara. Esto del botón comienza el viernes, el viernes 30 de octubre. Nos encontramos aquí en Guadalajara, Jalisco, donde se ha dado un botonazo, se ha activado un botón rojo. Por toda esta salud, por todos estos problemas, estamos viviendo a nivel mundial de salud. Por ese bicho que nos ha arrebatado demasiadas cosas, experiencias, otros dicen que este año no vale, que la vacuna, que esto es un intento del gobierno, que saquela, hay demasiadas opiniones las que encontramos. Y el día de hoy, el gobernador de Jalisco ha activado un botón rojo. Que el botón rojo consiste en cerrar prácticamente todo. Sí, todo. Sí, fue algo... como triste, inesperado, que como que estaba jugando y nos estaba advirtiendo, hey, les voy a cerrar todo, eh. Y a la siguiente semana, les voy a cerrar todo, pero todavía no, eh. Así que pórtense bien. Les voy a cerrar todo, pero todavía no, y pórtense bien. Y pues nos la cumplió. Y el día de hoy estamos aquí reportando qué es lo que está pasando aquí en Guadalajara con toda esta situación. La cual es algo... nunca antes visto. Y está padre como el tener expectativas, platicar con los restauranteros, ver qué nos pueden decir, ver qué nos pueden comentar, qué están haciendo ellas para poder seguir trabajando, ya que es un sector económico de los que se están afectando más. Y esperemos que ya de perdida entendamos, no por el virus, sino por la parte de cuestión salud, qué es lo que está pasando. Y va a ser algo interesante poder platicar y ver las demás calles de todo alrededor, aquí de Guadalajara, como zonas comerciales principalmente. La cual ya vimos Plaza del Sol, cerrada, y todo, todo, todo así, todo así impresionante, cómo está cerrado. Y pues bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar y ver más por todas estas calles. Porque ya nos encontramos parados sobre López Mateos, la cual, pues esta calle siempre estaba llena de personas, la cual, pues veías todo el mundo esperando el camión, no hay transporte público, no hay Uber, no hay Gili, solamente taxis amarillos. Y bueno, vamos a ver qué encontramos más por toda esta aventura aquí por Guadalajara. Y vamos a ver qué más cosas encontramos y a ver quién se deja entrevistar. Si estás viendo este video, después de, si es que hemos seguido vivos, si hemos, tienes salud y todo el rollo, qué gran oportunidad de seguir adelante. Y si todavía tienes trabajo y todo el rollo, qué bendiciones que lo tengas, que tengas a tu familia y todo el rollo, porque se ve que esto no está siendo nada fácil para muchas personas, desgraciadamente. Esto ha sido como un par de aguas. Ha habido muchos negocios que están quebrando, hay muchos negocios que están yéndose al éxito, a la cima. Y pues mira, al día de hoy he tenido la oportunidad y quiero agradecer a todas las personas involucradas en este video, a los civiles, a Braithway, a la Solovina, a la persona del tango, al taxista, a cada una que se ha dejado entrevistar para formar parte de esto. Como para tratar de encontrar diversas opiniones el día de hoy. Es una mala estrategia, mañana va a estar todo abarrotado, con dos días no se contiene ninguna pandemia. Están asustadas y están inconformes casi en la mayoría, porque no nos dejan trabajar. Es una cadena, es una industria, la noche, los restaurantes, el baratillo, los tiangues, es una industria que está parada. Grupo de Taro. Grupo de Taro. Así es. Tenemos un rápeo de gancito, se llama Nems. ¿Ni te lo sabes que puedes? No, es que tengo pocos días aquí. Muchas gracias. Se llama aquí la Solovina. Vendemos guafles, guafles y crepas, además de desayunos. Es una especialidad, el guafle armado, tenemos muchos ingredientes. Estamos disponibles en Didi, Didi Food, Uber Eats, Sin Delantar, Rappi, y serían las únicas que tenemos por servicio a domicilio. Tenemos uno que es un 5J, le llamamos, que lleva Nutella, fresa, chocolate Kinder, frutos rojos, helado, y ese sería el que más me gusta. Mira, a mí me parece una medida totalmente autoritaria, me parece que no sirve de nada. El viernes la ciudad era un caos. Eso del café que publicó la gente que tiene que trabajar y que no tiene un carro, se fue una medida totalmente tonta. Pusieron los toritos también en avenidas sumamente concurridas. La ciudad era un caos. Y si querían evitar el congreso, que se juntara tanta gente, les salió al revés. Esa es una medida que no tiene ninguna razón de ser. Es un toque de queda. Disfrazado. Limitada. Limitada en mis libertades. Abusada. Si no, me quieren tapar la boca, me quieren encerrar en mi casa, no hay libertad. O sea, y me quieren meter a un sistema de pedir comidita por el celular y a mí me parece que eso inutiliza a la gente. Mira, esto es algo que se va a quedar. O sea, es un virus que ya se va a quedar. Vamos a tener que convivir con él tarde o temprano. O sea, nos tenemos que acostumbrar. El que guardemos la sana distancia es la medida que me parece más prudente. Sí, la gente tiene que tomar conciencia de que no se puede estar juntando en un lugar. Hay que tomar la sana distancia. Lo del cubrebocas, pues no es muy de mi agrado, pero bueno. O sea, si hay gente y hay... Ajá, cuando sea necesario. Nada más. Eso es lo que yo opino para esto. Porque vamos a tener que convivir con el que llevo para quedarse y hay que tomar conciencia nada más de que uno se tiene que cuidar. Sí, la gente tiene que tomar conciencia Lo que pasa es que el gobierno apretó el botón rojo y eso nos dio la pauta a que tendremos que tener cerrados sábados y domingos. Y entre semanas sí nos dio la opción de tener abierto de lunes a viernes de 8 a 7 y del 7 en adelante, pues servicio para llevar. Y es lo que estamos manejando ahorita, es eso. Estamos cerrados al público, pero estamos ofreciendo el servicio para llevar para toda la gente que quiera hacernos una llamada y hacer sus pedidos. El botón rojo es algo que activó el gobernador porque hay muchos casos de COVID en el estado. Entonces es una medida que tomó él para que baje en esta situación de los casos de COVID. Pues se me hace una medida bien para que la gente tome conciencia de que estamos en una problemática a nivel mundial y que de algún momento tenemos que solucionar este problema. Para desayunar les ofrecemos el chicharrón, la lengua, la birria. Son los platillos que más preferidos y más le gustan a la gente. Y para la tarde tenemos la costillita cargada, el vacío, la caña, que son también los platillos de preferencia de la gente. Tenemos pizzas, hamburguesas, tenemos de todo aquí en el restaurante. Claro que sí, aquí están nuestros teléfonos para si alguien quiere hacer pedidos. Sería todo, pues los esperamos con las llamadas y pues quédate en casa. Pues que ha pasado a perjudicarnos un poco. Los restaurantes están cerrando más temprano y no hay tanta afluencia de pedidos como se esperaba. Lo que pasa es que yo creo que la gente ha... Peditas, peditas, no pasa nada. La gente que hay, que así me lo robó la viejita la otra vez. O sea, una señora así me lo robó, güey, lo tenía aquí, llegó con unos libritos y se llevó mi teléfono y me cuentan los mismos. No, ya tú sigue hablando, tú sigue hablando. No, yo no sé ya ni qué decir. Pues ya está gastada. ¿Gastada de qué? Pues gastada de no trabajar bien. Los trabajos, toda la gente que descansaron. Y todo eso yo creo que afectó. Pues es el uso de cubrebocas y las medidas de higiene están bien, pero de eso a claustrar todos los locales y cerrar todo completamente ya se me hace algo muy extremo. Muy extremo porque no solamente estás afectando a un cierto sector de la población, sino estás afectando a todo, pues. Tanto comercios, trabajadores, transporte. Hay personas que el sábado tienen que ir a trabajar a su empleo y al no haber transporte se les dificulta al llegar o tal vez se les descuente ese día por no haber ido. Pues son muchas circunstancias las que pasan. A lo mejor en Navidad sí, pero en el buen fin no creo. ¿Por qué no crees? En el buen fin sí creo que van a decir ah, no, sí abran, pero con medidas de higiene y todo eso porque yo siento que es más que nada para mover el comercio y la economía de Jalisco en esos días. Y yo creo que en esos días sí van a dar como un periodo o tipo, no sé, este, facilidades para que la gente pueda salir y todo eso, que no creo que gasten mucho porque, pues, si en verdad ocupan dinero, pues no creo que estén gastando en algo que no van a ocupar, que no sean alimentos o así, ese tipo de cosas. Pero como te van a dar a meses sin intereses, ya ves cómo es el mexicano. Aprovechar de todo lo que se pueda, aunque no va a faltar. Y en enero empeñar. Bueno, el día de hoy en que sea tenemos que comprar algo. Tenemos que ver un lugar donde nos puedan vender un café, una dona, un pan, una botella de agua, algo que no sea un Oxxo, una tiendita o alguna cuestión así súper básica la cual realmente podamos hacer una compra con todo esto del botón rojo. Y vamos a ver si podemos comprar aunque sea un café, que sea como lo más básico para mí, todo el rollo, sin tantos shows, sin tantas cosas. Y también porque me lo van a entregar más rápido. Y pues ya hemos visto que durante todo este transcurso, esta caminata que hemos estado haciendo aquí en Guadalajara, hemos encontrado opiniones diversas. Creo que ahorita nos deberíamos de sentar, platicar un rato y compartir un poco de todas estas opiniones que hemos encontrado dispersas respecto al restaurantero, los taxistas y todas estas cuestiones. Ahorita vamos a hacer eso. y se me pasó a comentarles que la verdad estuvo muy bueno el café latte que nos compramos en Breadway. Me gustó mucho, muy rico y recomendable. Y bueno, ahora sí ya... la medida está bien, realmente está bien. Creo que esta medida se debió haber aplicado al inicio de la pandemia, así gradualmente, que fueran ciertos horarios con ciertas facilidades y que sábado y domingo cuando la mayor parte de la gente quiere salir o algo a tomar la medida para que se confinen y que estén resguardados. En lo de la economía yo creo que va a volver otra vez a golpear a los pequeños empresarios o a los pequeños negocios que apenas estaban retomando la actividad económica como que los vuelve a estancar. No, bueno, en cierto modo creo que esto viendo la respuesta de lo del botonazo ver si hay resultados favorables extenderlo un poco más hasta enero que he visto que las ciudades en Europa, en España principalmente están tomando la medida hasta inicios de año ya que ahora en diciembre con nuestra cultura va a haber muchísimas fiestas muchísimas reuniones y no tenemos que aflojar digamos, ¿no? Y lo del botonazo ya como medida gradual hacia enero yo creo que sí estaría bien, ¿no? Bueno, yo no tengo la certeza de qué tanto ayude mi postura en lo personal es que no sé qué tanto el cerrado de fines de semana pueda cortar el tema de los contagios que es lo que quiere el gobernador porque pues sí, a lo mejor cierras dos días que son los días que a lo mejor hay más flujo de gente en las calles pero eso va a crear que a lo mejor a partir de los miércoles de los miércoles o a miércoles o a miércoles o a miércoles y viernes toda la gente se aferre en los supermercados como ha pasado o sea, he visto en las noticias que los supermercados así, llenísimos entonces realmente digo, no hay datos que digan datos duros que digan que cerrando dos fines de semana vaya a haber un cambio relevante o radical pues digo, mi opinión es que es más como un tema de agenda política pero pues no lo sé en Europa pues sí han hecho cuarentenas obligatorias o encierran a la gente obligatoriamente pero allá sí hay si hay apoyos gubernamentales para los negocios y para las personas digo en Estados Unidos hay apoyos económicos para evitar que la economía se venga abajo para que la gente se muera de hambre por decirlo de alguna manera aquí en México eso prácticamente es imposible o sea yo creo que aquí es un tema de invertir en publicidad y de reforzar digamos probablemente la seguridad en la calle y obligar digamos si es necesario meter al ejército en la calle para impedir que la gente salga a la calle porque no hay manera de que por más que se le diga a la gente que no salga que no vaya a salir porque la gente aquí a la gente le vale madre sobre todo a los jóvenes les dicen no salen y antros y todo abierto entonces creo que la única medida es realmente obligándolos y pues a punta de pistola pues por decirlo de alguna manera aquí estamos trabajando estamos atendiendo aquí por estas ventanas gracias a ver nos ha ido mejor de lo que esperaba tenemos entrega a domicilio área dentro de Chapalita hay zonas anexas cercanas pues sin costo nos pueden llamar el teléfono es el 33 2306 3600 para recoger o por las plataformas de Rappi y Didi la verdad todo está buenísimo la gente los clientes nos conocen nos reconocen más por el pan pero los desayunos están igual de están igual de buenos que el pan o sea todo está buenísimo desayunos panadería desayunos y bebidas yo creo que en ese orden desayuno favorito yo creo que los chilaquiles de chorizo español pero pues digo todo está súper original todo está buenísimo tenemos algunos platillos nuevos como como el por realizando que es un sándwich de pancita empanizada extraordinario como nada que hayan probado chilaquiles de mole la torta de pancita servietas la verdad todo está todo está buenísimo me he dado cuenta me he dado cuenta que son muchas las personas que dicen que está bien y que está mal este botón de emergencia este paro de actividades laborales de un día a otro que ha sido algo muy muy consternante y muy fuerte y siento que pasa algo muy fuerte que cuando te dicen no salgas quédate en casa y todo el rollo como que es cuando más ganas tienes de salir y más ganas tienes de hacer cosas sin embargo creo que no es el momento para que andemos de fiesta ni que andemos de un lugar a otro si nos ponemos a pensar un poco más allá solamente por nuestra salud hay muchas cosas que están en riesgo y están en peligro si tus papás son dueños de negocios empresas empresarios trabajadores y todo el rollo te has puesto a pensar que ellos también por tus irresponsabilidades se pueden quedar sin tu trabajo que no solamente es mi salud la que está de juego mis estudios mi experiencia universitaria mi salida mi esto mi aquello también es el trabajo de mi papá el de mi mamá el de mi familia por ejemplo por poner un ejemplo sin embargo queríamos ser un poco más conscientes de a dónde salimos y a dónde vamos y si de plano salimos a fiestas antros y todo el rollo mejor decir a las personas oye estuve en una fiesta hoy estuve en un antro hoy estuve en tal lado la ola prefiero no verte o una videollamada lo que tengan que hacer para evitar una propagación más de todo esto porque si todos empezamos a poner a nuestras partes esto se podría tratar de controlar un poco más ha sido un poco lo que he encontrado de opiniones algo que se me haría bien para poder impulsar a la economía ahorita de pequeños y micro empresarios o mediano o grandes empresas como tú lo quieras ver yo creo que de todas es que los canales de distribución o de redes sociales del gobierno hagan videos fotografías suban cosas de dónde es qué están desayunando qué comen qué puedes encontrar en ese lugar qué no puedes encontrar como para tratar de impulsar y darle un poco de apoyo a las personas o por ejemplo algo que deleta yo vendía dulces y bolis en Didi Food porque yo eso vendía en la escuela para poder solventar todos estos proyectos y a raíz de todo esto de la pandemia dije bueno me meto a Didi empecé a vender y todo el rollo sacaron nuevos impuestos a las plataformas digitales las cuales más o menos me estaban tumbando el 50% de mi venta en el día y fue una de las razones que tuve que dejar de vender bolis en Didi porque tendría que subirle casi 10 pesos a un bolis para que me lo pagara la gente y la gente no te lo paga desgraciadamente a veces y tuve que volver a salir a vender de manera diaria como era anteriormente mi rutina de ventas y es por eso porque también muchos empresarios y todo el rollo tienen que subir los precios en plataformas más el envío a lo mejor debería haber una plataforma por la cual te cobraran si el Didi te cobra el 50% que alguien te cobre el 10% el 15% o sea como que bajar los costos en estos días de las empresas como Didi Food Uber Rapi sin delantal de sus envíos y de sus impuestos que le ponen a los restaurantes esa sería yo creo una de las grandes claves para que los restauranteros puedan meter promociones los fines de semana poder tratar de impulsar sus ventas y que mucha gente no pierda el empleo a causa de nuestra irresponsabilidad y nuestras salidas también estaba platicando y todo con varias personas y me comentaron algo que era muy cierto en diversos estados alrededor de Jalisco como Colima Nayarit Michoacán también Aguascalientes Zacatecas no está cerrado nada como aquí o sea que tú te podrías ir el fin de semana a ser un irresponsable un covidiota irte a otro estado regresar y fingir que no pasó nada o sea como que el botón a ti no te afectó son esas otras medidas que deberíamos de tomar en cuenta para que esto realmente pueda funcionar y pueda mitigar los casos otras personas que tú ya viste en el transcurso del video comentaban de que se extendiera este botón de emergencia durante los fines de semana y todo el rollo se prolongara podría ser una buena alternativa no lo podría ser tendríamos que ver las estadísticas después de estos 15 días si a finales de noviembre ya podremos tener un resultado verdadero de todo lo que pasó en estos 15 días si funcionó o no porque las estadísticas vamos 15 días atrás por la presencia de los síntomas del virus así que esto sería algo interesante para analizar y ver si funcionó o no funcionó aunque por lo pronto deberíamos de empezar a tomar conciencia de donde me estés viendo de ciudad, país municipio, pueblo donde sea que me estés viendo deberíamos de ser un poco conscientes de que esto afecta a todos por igual no solo a ti muchas personas pueden perderlo todo deberíamos de ser conscientes si salimos o no salimos y es por eso que el día de hoy te quiero invitar a que tomemos las medidas sanitarias correspondientes y adecuadas la sana distancia que no generemos aglomeraciones de personas o sea si ahí está una fila respeta tu distancia y ya vamos a usar el cubrebocas de manera adecuada y pues de mi parte creo que sería todo por este video y pues ya por último en serio esto creo que es una gran oportunidad de negocio para alguien que haga una aplicación de delivery de comida o de entrega a domicilio en la cual pues tú nomás cobraras pues para pagar tus servidores sacaras una cierta cantidad de dinero se podría generar algo más como que ciertos incentivos o bonos para restaurantes para las tiendas tiendas de ropa o algo algo se podría hacer para poder apoyar a todos los locatarios que están cerrados yo de mi parte me despido espero que te haya gustado este video aquí por Guadalajara me siento feliz por hacerlo y poder tratar de dejar algo en ti espero que te suscribas nos vemos el próximo jueves a las 6 pm hora de la Ciudad de México y recuerda que tenemos un podcast en Spotify Google Podcast Apple Podcast Anchor aquí en YouTube también lo encuentras todos los domingos a las 10 pm hora de la Ciudad de México y pues bueno nos hemos tomado un buen café de latte y mientras venía caminando y pensando de todo lo que tenía que decir y hoy en día encontramos algo muy difícil cómo crear un equilibrio entre el consumismo y la salud para no poder afectar a las dos gracias muchas gracias Gracias por ver el video.